Lo que dijo el sacerdote, para nosotros es lamentable, para mí es lamentable escuchar una posición bastante allegada, apegada al presidente. Es lamentable y lo digo porque un par de semanas atrás, los mismos fanáticos del gobierno, los mismos funcionarios, el mismo vicepresidente de la república, fíjense que estaba diciendo que todos los líderes religiosos, más del 70% de líderes religiosos, pastores, incluía también a sacerdotes, son pandilleros. Ellos mismos estaban diciendo eso por algunas críticas que hacían algunos pastores, algunos sacerdotes sobre el régimen de excepción y la violación de derechos que está promoviendo. Ellos mismos salieron a decir, todos esos sacerdotes, esos pastores que están en contra del gobierno, que están en contra del régimen de excepción. Es porque son pandilleros, imagínense. Y ahora salir con un discurso bastante genuflexo al gobierno, al presidente, por parte de este arzobispo, yo lo veo bastante delicado. Primero porque no se debería de meter él en este tema, o por lo menos el mensaje que debería transmitir no debe ser de esa forma. En segundo lugar, yo lo veo como una que sí tiene derecho de hacerlo, obviamente tiene derecho de hacerlo, no en su condición o en la forma como lo dijo, porque también tiene, incide en muchas, en muchas feligreses a nivel nacional. Pero debe de tener, debe de, la actitud para mí, el mensaje que debe transmitir él, yo pienso que fue más apegado al sentido común, a lo que ellos mismos están promoviendo, pero muy alejado de la constitución de la república. Ese fue el discurso del arzobispo, lamentablemente. Lamentablemente.